En este caso, recordando los 70 años de la televisión pública y rememorando algunas entrevistas. Claro, está con un archivo inmenso en estos 70 años. 2006, julio de 2006, provincia de Córdoba, cumbre del Mercosur. Allí está trabajando Rosario Lufrano. La entrevistó en forma conjunta a Fidel Castro y a Hugo Chávez. Esto pasaba en el 2006. Hemos aprendido de Fidel que se puedan hacer milagros con voluntad política para acabar con la pobreza, con la miseria, con los excluidos, la gente de la calle, los niños de la calle, los ancianos abandonados. No podemos avanzar hacia la integración sin traerlos a la vida. La inclusión es lo que yo comentaba. La solidaridad no tiene que ver ni con el Mercosur, porque nosotros estamos ayudando. Haitianos, 20 gente, sin tener una organización. Disciplina. El problema es la idea de compartir eso, porque cuantos niños no mueren porque no van para nunca. Van a estar salvando vidas. Lo que se puede hacer en salud y en educación no cuesta nada. Entonces, era uno de lo que yo he repetido de Aldo Ferrer, cuando habla de los cuatro pecados capitales del Mercosur. Uno de los más importantes, de los más profundos, es la pobreza, es la desigualdad social. No se podrá conformar, como tú decías, ese espacio de poder en América Latina, si no aliviamos y solucionamos el problema del analfabetismo, las enfermedades, la salud, el desempleo. ¿Cómo atender las asimetrías, por ejemplo, de los países más chicos del Mercosur? ¿A qué? Las asimetrías. Bueno, yo creo que sumando el potencial de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!